Sí, gente, así como dije en el último video, suscríbete y activa la campana, y vos los vemos en el próximo video, no en el próximo video, el próximo aviso, no en el próximo video, el próximo aviso, bueno, bueno, gente, y el aviso, es que, y el que viene, el piso seguridad, bueno, es que empaque ya, porque, por el grabar a los videos, y el total, bueno, es que, ay, el total va a ir a tomar tren, bueno, y bueno, y los daos, en el próximo video, el que sea, chao.